Se repite la dolorosa historia. El exceso en el uso de la fuerza policial llena de luto una familia. Hay que hacer justicia, que yo le diga a General, General no le den revuelve a quien no lo sabe el ideal. Indigna a toda una sociedad y deteriora la cuestionada imagen de su institución. El niño Donali Martínez, de 11 años de edad, es la nueva cara del dolor de la brutalidad policial. Por eso, tanto desconsuelo en esta familia. Este dramático desenlace, que terminó con la vida de Donali, es la fatídica consecuencia de una trivial discusión entre agentes policiales y el padre del menor, Anthony, por un tema de ruido, en medio del colorido del carnaval de Santiago, y que debió ser enfrentado de otra manera por los agentes. El director de la Policía Nacional está convencido de esa máxima, pero no todos los agentes la asimilan. Por lo que el mayor General Ten tuvo que dar la cara ante los familiares del niño. Somos tuyos, pero queremos justicia. Queremos justicia. No queremos estar al lado. Queremos que no haya alguien. Queremos que no haya alguien para conocer las causas, no conocerlo. ¿Qué niños? El 30 de marzo del 2021, hace dos años, una patrulla de la policía cometió una equivocación fatal. En este gobierno la vida humana es sagrada. Asesinó a tiros a una pareja de evangélicos, lo que provocó una ira colectiva en la sociedad y afectó la gestión impecable del más joven jefe policial de la historia, el Mayor General Eduard Sánchez González. Me había escrito anoche, diciéndome que yo venía para acá a hacer un culto para ayudar y ellos me la mataron. El hecho cierto es que los excesos de policías en el uso de la fuerza, como el de Santiago o cualquier otra mala actuación de un agente, mina la deteriorada credibilidad de la institución o cualquier buena gestión al frente de la misma. La pregunta es, ¿cuándo cambiará todo esto? ¿Cuándo llegue la anhelada reforma policial? Para eso, al parecer, habrá que esperar. En Santo Domingo, Napoleón de la Cruz, EN Televisión.